¡Vamos, zurdo! ¡Y entonces, torrito, ¿cuál es? ¡Eso, ¿qué es entonces? ¡Ey! Una gracia y temor que están preparando Una gracia y temor que están preparando Para el recasamiento que va llegando Para el recasamiento que va llegando ¡Sapateo de Orlando! ¡Es el Etiopela! Se casa el primer indio con la mudana Con ellos de la bella tierra mochana ¡El gato! Esta no es danza y portada en esta mente argentina Donde un cuello con sus tines Ascindiendo culto al amor Danza que en nuestra nación bailaron gauchos abuelos Estampándola en el suelo Porque ahí fue la tradición ¡Yé! ¡Eso! ¡Sí! Este es tu meriño con la murana, este es tu meriño con la murana Orgullo de la tierra que es la mochana, orgullo de la bella que es la mochana ¡Sapateale! ¡Sapateale, churdo! ¡No le churdo, señor! ¡Sapateale, churdo, novia, viva mi suerte! ¡Soy de la tierra al pocho y hasta la muerte!